Oye Sabi, primero zanahoria, nos vamos de parranda Sabi, me invitaste para esta parranda, yo pongo la troba y usted es el que manda Yo traje al cuadrista para improvisar, y de casa en casa Sabi, la vamos a montar Oh, 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 la vamos a montar Oh, 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 hay que celebrar, celebrar Estamos de parranda, llegó Navidad, que siga la fiesta, vamos a celebrar Oh, 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 estamos de parranda, llegó Navidad, que siga la fiesta, vamos a celebrar Oh, 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 no te quedes sentado, dale, párate a bailar Que es tiempo de la familia, de amor y de felicidad Todos celebrando esta noche buena Que no falte el cuatro, tampoco la plena Tampoco que aparte el arroz con andola, el pastel y el chonazao Que viva la fiesta, el amor, la tristeza, la deja volao Estamos de parranda, llegó Navidad, que siga la fiesta, vamos a celebrar Oh, 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 estamos de parranda, llegó Navidad, que siga la fiesta, vamos a celebrar Oh, 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 que siga la fiesta, todo el mundo bailando Esperando todos ellos celebrando Y tú me dices, si nos vamos, de parranda, cantando Ábreme la puerta, que aquí vengo yo Cantando con Sanabia, montando este rumbo Ábreme la puerta, que aquí vengo yo La noche está buena, va a seguir gozando, volando al vacilón Estamos de parranda, llegó Navidad, que siga la fiesta, vamos a celebrar Oh, 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 estamos de parranda, llegó Navidad, que siga la fiesta, vamos a celebrar Oh, 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 venimos cantando en la Navidad, que vive el amor, la felicidad Que canten los niños, que reine la paz, suena ese cuadro, vamos a parranda Estamos de parranda, llegó Navidad, que siga la fiesta, vamos a celebrar Oh, 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 oh Estamos de parranda, llegó Navidad, que siga la fiesta, vamos a celebrar Oh, 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 oh Elliot, el mago de Oz, el Orphanato, Dayan, la mente del equipo, Daliu, Orfe, Boy, Destroyer Music. Un saludo de Destroyer, de parranda.